La relación entre Rusia y los Estados Unidos está cada día peor y al parecer el gobierno de Vladimir Putin está dispuesto a responder con todo. Este viernes el primer ministro ruso Dmitry Medvedev advirtió firmemente al país norteamericano que no incremente las sanciones contra Moscú, diciendo que su gobierno tomará represalias a través de medios políticos económicos y otros. El duro mensaje de Dmitry marcó lo que el Kremlin considera una línea roja reflejando una creciente consternación con las nuevas sanciones estadounidenses que ya han hecho caer la moneda rusa a su nivel más bajo en dos años. Si luego sucede algo como una prohibición de operaciones bancarias o de uso de moneda, eso equivaldrá a una declaración de guerra económica, advirtió, y esto justificará una respuesta con medios económicos, médicos, políticos y, si necesario, otros medios. Nuestros amigos estadounidenses deben entender eso. El tono duro de Medvedev contrastó con las declaraciones anteriores del presidente Vladimir Putin y sus allegados, que han adoptado una postura indiferente al hablar de las sanciones de Estados Unidos y de otros países occidentales, tratando de restar importancia a su impacto en la economía rusa.